El alcalde de Huelva ha hecho un llamamiento a todas las administraciones a que resuelvan la situación de las balsas de fofollesos. Por la imagen de Huelva ha dicho y porque muchos onubenses temen que la presencia de esos residuos pueda ser perjudicial para la salud. Quiero hacerle un llamamiento a todas las administraciones para que se resuelva el asunto de los fofollesos. En la ciudad hay muchos ciudadanos que viven con la preocupación de si los fofollesos son o no perjudiciales para la salud y no pueden vivir toda su vida con esa angustia. Rodríguez ha hecho ese llamamiento después de que el Pleno del Ayuntamiento reclamase por unanimidad la creación de una mesa en la que todas las instituciones y agentes sociales y políticos de Huelva decidan la mejor manera de recuperar esas 1.200 hectáreas. Precisamente Izquierda Unida ha pedido este lunes al alcalde que convoque la primera reunión de esa mesa y que en ese encuentro se establezca un calendario de reuniones y que cada organización aporte sus propuestas. La coalición de izquierdas aboga porque no se deje pasar el tiempo para no frustrar, ha dicho, las esperanzas de los onubenses ante la aprobación de esa propuesta en el Pleno del Ayuntamiento. No debemos dejar pasar mucho tiempo para que se pongan en marcha las iniciativas que se planteaban en esa moción. No queremos que se frustre una esperanza de muchos ciudadanos y ciudadanas de Huelva que han visto en esta declaración institucional un intento sincero por parte de los cuatro grupos municipales de dar una respuesta y de buscar una solución al problema de las balsas de fofollesos. Por su parte, el PSOE ha criticado que el alcalde ha tenido 20 años para plantear soluciones a los fofollesos, por lo que considera que Rodríguez pide ahora que se resuelva esa situación por la cercanía de las próximas elecciones. Pedro Rodríguez, ejerciendo en esta ciudad, parece mentira que en los últimos días que le quedan de alcaldía o en los últimos meses que le quedan de alcaldía se acuerde después de 20 años de los fofollesos. Lo tenía que haber hecho mucho antes y lo hace a remolque del resto de fuerzas políticas. La creación de una mesa de diálogo fue propuesta por los tres grupos políticos de la oposición en el ayuntamiento y contó con el apoyo del equipo de gobierno del PP.